Éxito número uno en todo el Perú, si te vas Si te vas, te vas no más Si te vas, no vuelvas más Ya vendrán otro amor acá a mis brazos Y será quien perderá Si te vas, que te vaya bien Si te vas, pues yo también Me cansé de aguantar tus caprichos Me cansé de llorar Que te vaya bien, porque quieras que tú vayas Que te vaya bien, y que nada te haga falta Recuerde bien, con tu amor que te he entregado Olvídame y que seas feliz No quisiera verte llorar Cuando me veas en brazos de otro amor Y te lo dice Luzio Sánchez Y Naranja Si te vas, si te vas, te vas no más Si te vas, no vuelvas más Ya vendrán otro amor acá a mis brazos Y serás, y serás quien perderá Si te vas, que te vaya bien Si te vas, pues yo también Me cansé de aguantar tus caprichos Me cansé de llorar Que te vaya bien, donde quieras que tú vayas Que te vaya bien, y que nada te haga falta Recuerde bien, con tu amor que te he entregado Olvídame y que seas feliz Si te vas, que te vaya bien Ya me cansé de tus mentiras Ya me cansé de tus engaños Ya me cansé de llorar por ti Si te vas, que te vaya bien Ándate bien lejos, ya no regreses por favor Salud para las esquives La gente de publicidad Chiclayo Vamos a bailar, vamos a gozar Y ahora me dicen El borrachito Celoso La gente linda de Lambayeque, Piura La gente de Olmos, allá vamos Y con la gente linda de Chiclayo Y todo el mundo con las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Chiclayo, Chiclayo Chiclayo, Chiclayo Chiclayo Arriba la manito, arriba la manito Arriba la manito, arriba la manito Arriba la manito, arriba la manito Luz, 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 Luz Soy un borrachito celoso Por culpa de tu amor Soy un borrachito celoso Por culpa de tu amor Por mi culpa te fuiste Perdona mi amor mío Solo un sendo de amor Que gracias llorar Y no puedo vivir Sin tu amor Soy un borrachito celoso Pero soy un dueño Pero soy por ti Soy un borrachito celoso Así si quieres hasta morir Soy un borrachito celoso Pero soy un borrachito celoso Así si quieres hasta morir Campeón Radio Santa Victoria Chiclayo Eso Paixá Radio Pisa La gente de Paixá Arriba la mano La gente de Paixá Soy un borrachito celoso Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Soy un borrachito celoso Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Perdona mi amor mío Solo un sendo de amor Que gracias llora Que gracias llorar Y no puedo vivir Sin tu amor Sin tu amor Soy un borrachito celoso De lo suyo yo doy De lo suyo yo doy De lo suyo por ti Soy un borrachito celoso Así si quiere usted morir Soy borradito celoso Lo suyo doy eso por ti Soy borradito celoso Así si quiere usted morir Andamos borraditos celoso de esta noche Andamos borraditos celoso Arriba la chela, arriba la chela Arriba la chela Arriba la chela Arriba la chela Que rica cerveza, que rica cerveza Que rica cerveza En esta noche, feliz aniversario Chiclayo 182 aniversario, capital de la amistad Como te quiero Chiclayo, como te quiero Chiclayo Aquí está Naranja Mix Y esta canción, es de como la cerveza Se toma y se bota Y ahora sí Chiclayo, gente linda Naranja Mix, del rico Trujillo Rubén Esquiles, para mis amigos de Betos Y por Chiclayo Y la gente, Chilón, producción de Trujillo Si por ti te estoy sufriendo Por tu amor, estoy llorando Cuántas veces yo te he dicho Te quiero con el alma Mira lo que hago por tu amor Mira lo que hago yo por ti Mira lo que hago por tu amor Mira lo que hago yo por ti Por ti no quiero Quieres como la cerveza Se toma y se bota Quieres como una piedra Quieres en el camino Quieres como una cerveza Se toma y se bota Quieres como una piedra Quieres en el jardín Quieres como una piedra 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 La gente de la victoria, la gente de Chiclayo, feliz aniversario, aquí está Naranjadí, la manos arriba, la manos arriba, la manos arriba, la manos arriba, la manos arriba Chiclayo, feliz aniversario, feliz aniversario. Si por ti estoy sufriendo, por tu amor estoy llorando, ¿cuántas veces yo te he dicho que te quiero con el alma? Mira, lo que hago por tu amor, mira, lo que hago yo por ti, mira, lo que hago yo por ti, por ti mujer Si eres como la cerveza, se toma y se bota, si eres como una piedra, iré en el camino Si eres como la cerveza, se toma y se bota, si eres como una piedra, iré en el camino Si eres como la cerveza, se toma y se bota, si eres como una piedra, iré en el camino ¡Eso! ¡Qué linda canción! ¡Qué lindo éxito, señoras y señores! ¡Qué lindo éxito para todo Chiclayo!